Cinco pasos para la transformación digital. Nuestro invitado de hoy es Andrés Felipe López, director de negocios de Fenalco, Antioquia. Andrés, ¿cómo empiezo el proceso de transformación digital? Sí, Julián David, para poder iniciar el proceso de transformación digital hay que entender que la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, servicios y productos. ¿Qué implica eso? No es un tema de adquisición de tecnología, no es un tema de definir que voy a contratar un proveedor X o Y, sino entender a dónde quiero llegar como organización. Llegar como organización es una posición, es una ubicación de la empresa, una ubicación a nivel digital, a nivel de redes sociales, a nivel de aplicativo, a nivel de diferentes elementos que la empresa define desde su estrategia y definir para dónde voy y saber cómo llegar es lo que hay que hacer como primer ejercicio para la transformación digital. ¿Qué debo tener entonces en cuenta para definir la estrategia digital? Sí, Julián, para construir entonces esa estrategia digital lo primero que hay que hacer es convocar a todo el equipo directivo y por supuesto la gerencia o la junta directiva. Hay que alinear los procesos de la estrategia digital, no es definir que hay un gerente digital, es definir que hay una mezcla de elementos que implican a todas las áreas de la organización, porque cuando tú haces un proceso de transformación digital y cambias la forma en que le vas a entregar el producto a un consumidor, posiblemente te afecta la logística, la producción y una cantidad de frentes que muchas organizaciones no alcanzan a detectar. Entonces no es un área, sino es una tomatoria de elementos cuando se construye la estrategia que involucran también una serie de tecnologías. Bueno, y entonces, ¿cuál es el papel del talento humano en todo este proceso? El talento humano es crucial para cualquier proceso de transformación. Empecemos por lo siguiente, si la dirección ejecutiva, la gerencia de una empresa no cree en un proceso de transformación digital, no es viable. Eso no es posible porque eso tiene que involucrar las decisiones más importantes de inversión de mediano plazo y, por supuesto, a todo el equipo, porque hay que comprometerlo. Pero además de eso, sabemos que en nuestras organizaciones tenemos equipos que llevan años trabajando dentro de la empresa y que posiblemente vienen haciendo lo mismo por mucho tiempo. Hay que sacarlos, digamos, de esa zona de confort. ¿Cómo se saca? Con una meta clara y, por supuesto, trayendo nuevo talento que complemente esas capacidades y esa experiencia, pero también con esa nueva visión, esa visión fresca que está conectada a los diferentes elementos tecnológicos que se vienen desarrollando y puede ayudarnos en equipo a evolucionar y a sacar ese proceso de transformación. Andrés, entonces, ¿cuánto hay que invertir para eso y en qué lo tenemos que invertir? Bueno, claramente esto implica inversión en recursos. Lo primero puede ser en especie. Si es un equipo directivo sentado construyendo con un asesor externo, posiblemente que nos ayude a entender cuál es el futuro o lo que esperamos en tres, cuatro, cinco años como organización, será lo primero. Pero lo segundo, claramente, es buscar alianzas para desarrollar productos mínimos viables que me permitan testear muy rápido con clientes, con proveedores, lo que quiero desarrollar, las soluciones que quiero implementar. Si yo me voy a montar un e-commerce que sea un mínimo viable que me permita testear con los usuarios para que eso no me salga muy costoso. Si me voy a montar un marketplace a nivel internacional, también debo hacer exactamente lo mismo. Si me voy a meter un aplicativo, puedo entrar también en una dinámica de mínimo viable, pero esto sí o sí involucra recursos. Muchas empresas lo hacen al interior directamente y eso no es una buena práctica. Es bueno compartir recursos con terceros. Hay empresas que ya recorrieron un camino, que tienen las competencias y posiblemente lo quieren hacer a riesgo. Sería muy interesante encontrar esos aliados que pongan recursos en especie mientras nosotros lo ponemos y que no nos salga tan costoso porque hay que empezar a medir el resultado y ese resultado se puede ver reflejado en dos, tres años. ¿Y cómo definimos las tecnologías adecuadas? Las tecnologías juegan un papel fundamental, aunque no es, como decíamos, no es el primer paso. Si bien hay una cartera importante de opciones, desde aplicativos, desde el enganche de un cliente en redes sociales, Big Data, Internet de las cosas, inteligencia artificial, RPAs, IPAs, Blockchain, hay un abanico importante, depende de la estrategia que se definió. Hay empresas a nivel de comercio y retail que hablan de entender la data del consumidor desde que se antoja de un producto y posterior a él para volverlo a enganchar. Eso requiere Big Data. Y depende del alcance, la cantidad de información, la analítica que yo voy a hacer, pues dependerá la inversión que yo quiero hacer. Pero va muy enfocado a la estrategia digital, hay múltiples opciones, hay múltiples proveedores en el sistema de innovación que nos permiten, digamos, tener estas soluciones muy cercanas. Entonces dependerá, por supuesto, de lo que definan cada una de las empresas. Andrés, muchas gracias por esta información tan valiosa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, siempre abierto a aportar en lo que pueda con Negocios TN. Este negocio es en tu mundo inspiración para la acción.